Sechura es para Cristo cuando dice la ley Que todo sechura pueda conocer Que aquí también hay una iglesia que alama al Señor Las canciones que vamos a cantar en esta noche Nacieron en ese proceso Encerrados en un cuarto Llorando por la partida de un ser querido No entendiendo a Dios en ese momento No comprendiendo Abrázame Señor Yo quiero más de tu amor Los cielos y dígale ahí Tú mi Padre, mi Señor Mi Dios, mi Sanador Abrázame por favor Te adoramos Señor No importando las circunstancias Señor Yo siempre quiero tu abrazo Padre Te adoramos Señor Yo lucharé y seguiré Y nunca, nunca me rendiré Te alabaré Dando una vuelta te alabaré Dando otra vuelta me gozaré Dando otra vuelta te alabaré Dando otra vuelta me gozaré Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un adorador Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un adorador Un adorador, un adorador, un adorador en espíritu y verdad Yo le alabaré y le adoraré en las botas del cordero Yo le alabaré y le adoraré en las botas del cordero Yo le cantaré y celebraré en las voces del cordero Yo le cantaré Tu palabra dice que yo estoy sano por la llaga de Jesucristo Tu palabra dice que tú mismo tomaste mis enfermedades y mis dolencias Y te lo llevaste en la cruz del calvario Por lo tanto, yo soy libre de la enfermedad Díganle, díganle, yo soy libre Soy libre Y estoy sano por la llaga de Jesucristo El gigante, el varón de guerra va delante de ti Delante de tu familia, delante de tus hijos Oh, mi alma te adora, precioso Rey Vamos a adorar al Espíritu Santo Mi alma te bendice, soberano Dios Dice que a mí Quiero echar tus fallos en mi Dice que a mí Dice que a mí Quiero ychar tus fallos en mi Dice que a mí Tienes que a mí Gracias.